Pide enterarte, consagrada a ti, Señor, que a mí ya no pueda dejar el impulso de tu amor. Señor, lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad. Lávame tu sangre, salvador, límpiame de toda mi maldad. Gracias por ver el video.